Canelita lo tiró. Pensó que era un sushi real, ¿no, Canelita? No, me salió lo mismo. ¡No, Anaqueles! Hola amigos, hoy estaremos abriendo la tienda de Disney y de comida de Minibrands con Eli. ¡Hola! Como les encantó tanto los videos donde armaba sets de Minibrands, aquí les traigo estos dos que creo que con esto ya tendría la colección completa. Igual dejen en los comentarios si creen que me ha faltado algún set de los videos pasados de Minibrands. Por cierto, pasen a ver estos videos. Les vamos a dejar un link a estos videos en la descripción. En el último video les habíamos comentado que nos faltaba la tienda de Disney porque creo que todavía no salía a la venta. Pero ya la tenemos aquí y también tenemos la de comidita. Sí, esa es como de comida rápida, está muy bonita. De esta no tenemos tantos accesorios porque de esa no hemos abierto tantas esferitas. No. De esto sí tenemos mucho. Sí, de Disney tenemos bastantes juguetes, así que tenemos cómo llenar nuestros anaqueles. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál abrimos primero? Primero yo digo que abramos el de comida. Sí, yo tengo que abrir la de comida. ¿Vas a ver qué tal está? Antes de abrir la tiendita vamos a abrir estas esferitas para tener mercancía con que llenarla. Sí, vienen cinco sorpresas en cada una de estas más las poquitas que tenemos. Yo creo que con eso sí llenamos la tiendita. Ok. Estas esferitas están inspiradas en comida congelada, dice Frozen Moments, que son momentos congelados. Pero no todas están congeladas. Ya habíamos abierto algunas y no todas. Son algunas como muy raras. Ay, estas sí se abrieron bien. Ay, por cierto, no se las mostramos, pero dice que están hechas con material reciclado, con plástico reciclado. Miren. Ya todas las mini brands están hechas así. Y estas son diferentes, estas no tienen como los gajitos de naranja. A ver, a ver. Ay, mira, chicken spring onion. Son empanadas de pollo con cebolla. Y a mí me salieron como unas papitas de las Carl's Jr. O no sé qué sean porque tienen como forma de espiral. No sé si sean papitas o aritos de cebolla o qué serán. Dejen en los comentarios si ustedes saben qué es. Pero es que sí tienen el logo de Carl's Jr. Sí, pero no dice qué es. A ver, aquí veo yo. Ah, un Subway. Pero yo nunca he visto estas cajitas de Subway. ¿Ustedes sí las han visto? ¡Ay, un señorita! Las galletas del Subway. Siempre te dan el Subway como nada más envuelto. No te lo dan en cajita. A ver. Esto que dice White Castle. Este franquicia de hamburguesas no está donde vivimos. Así que no la conocemos. Parece como una hamburguesita o algo así. Mira, ese dice que es del hot rock. Sí. Es como una margarita. Ajá. No sé qué bebida será. ¡Qué bonito! A ver esta. Ah, miren, aquí está un Subway de esos de carne. Creo que ese es de albóndiga. Sí, es el de albóndiga. Ya tenemos todo lo de Subway. Y esto, que es un walk-talk súper largo. Súper gigante de Sonic. Esos tampoco los hemos visto aquí. Miren, ya venía, está abierto. ¿Lo puedes sacar? A ver, vamos a ver. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Nada más que está pegado a la caja. No se puede sacar de la cajita. Voy a regresarlo a la bolsa. A ver. Y yo, que me salió aquí. De esto ya nos había salido antes algo. Es de Friday. Es como... Costillitas. Costillitas con papas. Esta franquicia tampoco la conocemos. Y por último... Oh, me salió lo mismo. ¡Ah, no! Estas son como alitas. No sé. Va a ser una salsa rancho o algo así. Sí. Vamos a ver. Ya se me antojó. A mí también. Vean, esto es todo lo que nos puede salir. Se supone que lo más raro es lo dorado. Pero de esto nunca nos ha salido algo. Bueno, por lo menos de estas no. Aquí ya tenemos nuestras tijeras para ir abriendo esto. Se supone que es como una cadena de comida rápida. Pero estaba viendo que trae como varios productos. No sé si en Estados Unidos habrá tiendas así que tengan McDonald's y Burger King y Carlson en el mismo lugar. Ve, hay algunos sobrecitos. Espero que también nos salgan de comida. Ok. Son varios sobres. La vez pasada sí levantaremos un poco para armarlos. Sí, son muchísimos sobres. Son muchos sobres. Y muchas crecomanías. Aquí está el instructivo. Que lo vamos a necesitar bastante. Sí. También ahí atrás tenemos a una ayudanta. Una canela. Y pues vamos a ir leyendo el instructivo para ir viendo qué tenemos que ir abriendo. Porque si se fijan tienen colores. A ver, ¿cuál dice que abramos primero? No dice... Más grande, ¿qué hace de este? Probablemente. Me gustaría que aquí te dijera qué color tienes que abrir primero. Pero bueno, vamos a abrir las bolsas grandes y a ver si son estas. Va a ser yo creo que esta, la de la base. Sí, esta es. Perfecto. No te creas, todavía falta otra, ¿eh? Ah, creo que sí. Sí, estas nada más eran. Porque la otra vez era algo parecido. ¿Qué? Sí. Bueno, vamos a poner aquí el instructivo para irnos apoyando. Ahí que canela nos vaya diciendo qué hacer. Ella nos va a ir dictando los pasos. Esto va así. Sí, sí, estaba completo. Dice... Ah, mira aquí dice este y tiene... Ok. Lo estoy viendo en el instructivo, no. Creo que no me estoy fijando mucho en las letras, la verdad. Es que son piezas como muy diferentes y es más fácil de armar por eso. Sí. Porque uno de los que armamos la otra vez eran todas las piezas iguales. Y armé la base. Y en las partes rojas. Las esquinas, exacto. Sí, aquí tiene unas cositas para que se enganche. Esto va a ser así, porque así se encaja en la esquina. Ok. Sí, se encaja, perfecto. ¿Qué hicimos? La base. ¿Viene lo demás? ¿Viene lo difícil? Ahí está, a ver qué siguen. Aquí salen más cosas. Salen como unos stock. A ver, ¿vamos a abrir esta? A ver si vienen aquí. Es que no dice nada. Ah, mira, sí, parece que sí se ocupan. No, este es más adelante. Pero sí las puertitas, mira. No sé, eso está raro. Vamos a ir abriendo sobres y a ver cuáles. A ver cuáles son los que siguen. Ah, aquí están. Bien. Tiran esas puertitas, ¿no? No, son como estas. Y estas son... Eso va a ser el mostrador, mira. Eso es el mostrador. Ah, es cierto. Y abrimos todos menos las que son... No, ¿verdad? No, esas son de este. El paso cuatro. No, bueno. Vamos a abrir todas y a ver cuál es. Esa no es. Esta. Esta sí es. Perfecto. Sí, esas son. Entonces... Vamos a separar esto. Creo que son los detectores o... ¿O qué será? Sí. O son para hacer las filas. También puede ser como separadores de filas. Ok. Van aquí, ¿verdad? Sí, no. Van en estos... Como a la mitad de nuestro pequeño establecimiento. Va uno, uno, dos... Ok. Van los dos azules en el medio. Sí, parece que sí. Los dos azules en el medio y los grises en los laterales. Así. Lo que no me gusta de estos sets es que no son tan intuitivos. Tienes que estar revisando constantemente el manual. Listo. Ya terminé de poner lo que simula estos cristales. Y aparte de esos techitos. Solo que algunos no encajaron tan bien, no sé por qué. Es igualito que en el instructivo. Así es cierto. Ahorita vamos a seguir con las cositas que van como arriba. Vamos a irlas poniendo. Que son como estas. Ahora lo que continúa son las mesitas. Que son estas. Por último, los letreritos que tienen que tener su calcomanía. Si quieres dámela. Ok. Mientras Bruno sigue armando, yo voy a ir poniendo las calcomanías. Uno de estos es de pescado. Sí, mira. Son naranja, fresco, sushi y burgers. Es una de jugos, una de sushi y otra de hamburguesas. Están súper difíciles de armar estas cositas. Bueno, sobre todo necesitas mucha paciencia y leer bien los instructivos. A mí me cuesta mucho trabajo entender los instructivos. Así que para mí es muy difícil armar estas cositas. Y esto va aquí. ¡Ay, qué bonito! Ya se está viendo como una tiendita. Quedó bien bonito. No, no queda tan bien ensamblado. Sí, es que las mesas también están como medias descuadradas. Sí, no encajan tan bien. Como que tenían unos pequeños errores. ¿Cómo qué? Voy a ir pegando esta etiqueta aquí. Estoy segura. Ahí va. ¿Dónde? En el letrero. Ah, cierto. Sí, esto creo que ya sea en el siguiente paso. No, ¿en qué paso sale eso? ¿Ya está el último? Que no sé. Yo no tengo ningún orden. No te va diciendo como primero abre esta bolsita y haces esto. Como saca todo y luego ya vamos viendo qué necesitas. Ahí vas viendo. Lo siguiente es la máquina de refresco, la máquina registradora. Creo que esta es la de hot dogs. Estas partes van a corresponder. Esto se te traigo aquí. Yo tengo unas mesitas que acabo armando. A mí me salieron estas. Estas yo tengo aquí, entonces voy a armarlas. Va. A ver, no sé. Vamos a ir pasando la página. No creo. No me muevo así. Ay, es un dispensador de catsup. Qué bonito. Yo estaba armando la máquina de sodas. Es súper satisfactorio cuando todo hace clic. Sí, cuando todo encaja a la perfección. Ya casi termino mi máquina. Si quieres te dejo ahí en la página. Y mientras yo voy a ir viendo cómo hacer esto. Yo pegando calcomanías. Chueca. Dice que le pongo una por delante y otra por atrás. La intención es lo que cuenta. A mí nunca me ha gustado la mostaza. ¿Y si te gusta la mostaza? Sí, en las papas. Ay, yo no. Comenten si ustedes sí son fans de la mostaza o no. ¡Tarán! Mira, aquí está la máquina de sodas. Solo le faltan las calcomanías. ¿Quieres que le pegue a la calcomanía? Sí, por favor. Es esta y estas de refresco. Que son como los sabores. Te faltó aquí abajo. ¿Qué me faltó? Esto. No me he dado cuenta. Qué bueno que lo viste. Bien, ahí es donde salen los refrescos. Nada más es una calcomanía y vienen dos. Qué raro. A lo mejor vendrán dos máquinas de refresco. Sí, solo hay una máquina de refresco. ¿Será que se la tengo que pegar del lado? No, yo creo que con que le pegues una ya después veamos dónde faltó, dónde sobró. Ok. Somos tan buenos, Armando, que hasta nos sobran piezas. Sí, calcomanías. Pues, a ver, y luego va algo aquí. A lo mejor se me pegó arriba, pero no sé. Ay, sí, creo que viene con error porque aquí dice que nada más necesitábamos una y vienen dos. Puede ser que se equivocaran. Sí. Esperemos que después nos falten calcomanías. Y estos vienen tres, por ejemplo, estos calcomanías vienen tres y nada más se necesitan una. Puede ser que sea por si las pones mal o si te equivocas para que puedas corregir, supongo yo. Y este es como un anuncio que dice como las promociones, creo. Ofertas. Y aquí ya está esto, que creo que es una rocola, hasta con su recibidor de tarjetas y toda la cosa. Me falta una piecita, creo que es esta. Sí, es esta. Y pues ya terminamos de armar estas cositas. Este es el dispensador de capsup y mostaza. Aquí tenemos la fuente de sodas. Y creo que esa no es una rocola. Eli me estaba comentando que cree que es como para ordenar. Es para ordenar. Cuando yo fui a Las Vegas, tenían como una pantallita de estas para pedir en McDonald's. No le pedías a nadie. Tú automáticamente elegías las cosas de una pantalla. Entonces, supongo que es por eso que tienen una terminal. Ahí también le puedes meter billetes y así. Y pues ya tenemos nuestra fuente de sodas, que creo que va aquí. ¿Esto qué será? Vamos a averiguarlo. Ay, va a ser para poner el anuncio. Sí, es para el anuncio, justamente. Ay, sí. Y el anuncio va aquí. Entonces lo vamos a poner hasta el final, porque si no nos va a tapar todo lo demás. Esto no sé qué será. Ay, son banquitos. Parece ser que sí. Parece ser como para comedia, sí. Son sillitas y luego ahí comes. O para esperar. A ver, ¿en qué parte del instructivo dice? Sí, miren. Justamente es como dice Eli. Banquitos. Ay. Terminaste la terminal. ¿Tú los armaste o ya venían armados? Yo los armé. Ajá, perfecto. Ya tenemos nuestra zona para comer. Ay, miren, la terminando aquí. Ya casi acabamos. Acabamos súper rápido. Ah, mira, estas cositas van aquí. No sé qué funcionaban, pero ahí van. Ok. Ah, es que puedes poner más cositas. Es para los tener. Y nos falta la máquina registradora y la de... Ah, de los dos. Así que supongo que vendrán en este sobre. Sí, justamente. Es como las de comida rápida. ¿Dónde te sirven las hamburguesas y la pizza y así? Qué padre. A ver. Ay, qué bonita. Pues las bandejas, como no sé dónde van, irán en el piso momentáneamente. Voy a armar a terminar, que parece ser muy sencilla. Y listo. Ya armé las cajas registradoras y aparte este para... Creo que es para calentar. Hot dogs. Creo que van así. Sí, justamente. Así y así. Y por último esta irá aquí. Ay, mira, tiene esto. No, es para popotes. Sí, mira, aquí tiene unos popotes. Ah, yo todo el tiempo pensé que no. Yo también. Es que los ojos tienen unas cositas, así que es como para calentarlas. Los salchichos de los hot dogs. Es un dispensador de popotes. Bueno, y aquí irán las bandejitas para que te sirvan tu comida. Yo creo que sí. Y vamos a dejar unas aquí en cada cinta. Y también hay que poner esto de otra habitación. Y por último vamos a abrir la sorpresa que nos salió en la cajita. A ver qué comijita es. Es un sushi. Qué bonito está. Ay, miren, qué bonito. Vamos a ponerlo ya aquí en alguna de las bandejas. Y vamos a aprovechar para poner la comida que nos salió en nuestra bolita. En nuestras bolitas que abrimos hace un momento. Aquí vamos a poner una bebida. Eso está súper grande. Eso ni siquiera cabe. Sí, no cabe. ¿Sabes qué? Aquí vamos a poner el sushi. Canelita lo tiró. Pensó que era un sushi real, ¿no? Canelita. Y ahorita vamos a poner más cositas. Vamos a terminar de poner toda la comida que tenemos para que se vea más padre. Es que están bien grandes los platitos, vean. También tenemos estos que eran de los que nos habían salido en otras bolitas. No son muchos porque a mí uno se los regalamos a nuestra premita que también le encantan las cositas miniatura. Y además lo habíamos abierto tantos. Pero creo que con esto sí cabe todo porque es un poquito el espacio. Voy a poner aquí nuestro sushi. Es una galleta que está pegada como algo de plástico. Yo pensaba que iban a ser dos galletas pegadas. ¿Y no? Nada más es una. No, la galleta aquí ponla porque aquí tengo un software. Ah, sí. Y la galleta con su software. Si le gusta cajita, pues no sé dónde ponerla. Aquí voy a poner la hamburguesa. Aquí está otro software. No hay tanto espacio para las cositas. Y eso es algo que no nos gusta mucho. Que la comidita está muchísimo más grande que la tiendita. Lo que me gusta de estos es que se puede abrir. Las cajitas se pueden, sí. Se pueden abrir y cerrar. Así está. Es como un roll. De canelita. De canela. Justamente, mira. Qué casualidad. Tenemos una canela aquí atrás. Comiendo canela. Y esto que no sabemos qué es, pero supongamos que es para que se lo lleven los de... Rápido. Los de rápido, los de... Miren, teníamos estos dos repetidos. Qué padre. Y pues creo que ya terminamos nuestro restaurante de comida rápida. Me gustó mucho, aunque no le cabe tanta comidita. Pero sí, supongo que así son de pequeños los restaurantes de comida rápida. Sí, muchos son así de pequeños. Y este está muy padre porque tiene todas las comidas, de todos los sabores. Sí. Aparte, está muy completo y ya tiene dos cajas. Así que va a ser rápido. Y una caja automática. De van a tener rápido. Exacto. Dejen en los comentarios qué tal les pareció y si ya han abierto uno de estos. También díganos si quieren que abramos más de esas comiditas congeladas. A ver si nos salen cositas diferentes. Porque hasta ahorita lo que más nos ha salido han sido cositas de Subway. Y de esto que se llama Fridays, que no sabemos ni qué es. Bueno, no conocemos ese restaurante o tienda de comida rápida. Y bueno, pasemos al siguiente set. Ahora vamos a abrir lo de Disney, la tienda de Disney. Tengo mucha emoción para abrir esta tienda porque a mí me encantan las cosas de Disney. Vean, vienen con una sorpresa que es como un muñequito de Star Wars. Ahorita vamos a abrirlo. Creo que es Rey. Y también creo que nos puede salir esto. El Baby Yoda. El Baby Yoda o Grogu. Creo que tiendas así de Disney aquí no hay. Las tiendas de Disney que hemos visto están en Liverpool y no lucen así. No, no, no lucen así de bonitas y con tantos juguetes. Pero creo que en Estados Unidos sí ustedes comenten si alguna vez han visto una tienda de Disney así como estas. Bueno, vamos a abrir primero las esferas. Para poder surtir nuestra tienda. Estas son de la serie 2. Las últimas que abrimos eran de serie 1. Así que va a obtener juguetes diferentes. Sí, porque ya nos estaban saliendo bien repetidos. Esta es la típica esfera de naranja. Bueno, que yo digo que parece como una naranja. Y entonces la abres. Y cada gajito trae una sorpresa. Ojalá no salgan estantes. Porque eso siempre nos sale un montón. O bolsita. ¡Ay, me salió Blancanieves! Es una Barbie de Blancanieves. ¡Qué bonito! Es tu turno, Bruno. A ver. Y pues ahora es mi turno de abrir uno. ¡Ay, qué bonito! Es una mini maleta de Baby. Sí, vean. Está bien padre. ¿Y qué más tenía? ¿Aquí sale instructivo? Está súper, súper bonita. Creo que aunque nos había tocado algo así tan bonito de Disney. No, está súper padre. A ver, mi turno. Vean, está instructivo con todas las cosas. ¡Un lotso! ¡Qué padre! No me acuerdo si nos habían salido. Creo que no. No. Vean, están todas las princesas de Disney. Está Ariel, Blancanieves. Está hasta la guitarra de Coco. Díganos si quieren que consigamos más cositas de Disney de la segunda temporada. Vean las satinitas. O serio. Tinkerbell y Iron Man. A ver. Hay algunos dorados que te pueden salir, pero no nos han salido nunca de estos en juguetes. Juguetes. Es que aparte tampoco hemos comprado tantos estos de Disney. Vean, ese es de Cars. Es McQueen. Es McQueen. Cuchao. Cuchao, cuchao. Cuchao. Ahora a ver yo. Ay, nos salió un Iron Man. De estos sí nos habían salido antes. Iron Man sí. Yo quería que nos saliera Iron Man, perfecto. ¿Y además? Sí, es algo rosa. ¿Qué es? Y es como la casita de Mimi, pero pues obviamente la casa está vacía. A ver, mi turno. ¿Qué es esto? Es un carrito de Spider-Man. Qué padre. Aunque Spider-Man creo que no tenía carrito. No, pero aquí sí tiene. Y por último, creo que ese es el último, ¿no? ¡Ay, es un Guri! Esto sí tampoco nos había salido antes. Esta es Raya. Ah, y la serie 2 viene de las nuevas películas que ha estado sacando Disney. Bueno, no es tan nueva Raya, pero no había juguetes. ¡Oh! ¡Otra maleta, pero esa es de Frozen. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Y es de Frozen 2. Vean los trajecitos de las princesas. Bueno, de Elsa y de Anna. ¡Ay, qué hermosa! Esta me encantó. Es mi juguete favorito. Dejen en los comentarios cuál de todos esos juguetes les gustó más. Sí, cuál les gustó más de todo lo que nos salió. Bueno, por lo menos no nos salieron ni bolsitas ni anaqueles. Eso es algo muy, muy bueno. Y pues ahora vamos a abrir nuestra tienda de Disney. Está súper grande. Sí. Creo que aquí se nos van a caber muchos juguetitos. Aparece aquí como un castillo. ¡El castigo de las princesas! ¡Qué padre! Me pregunto si se dan las tiendas de Disney en Estados Unidos. O nada más es imaginación de mini brands. A lo mejor sí, hay algunas así. ¡A ver! ¡Ay, qué bonito! Ok, aquí son muchos más sobres que en el pasado. ¿O no? Ahorita vamos a ir abriendo, como siempre, el más grande. No, sí por orden de tamaño. Eso nos funcionó la vez pasada y esperamos nos funcione esta vez. Las bases. A ver, yo voy a abrir esto para ver qué tiene. Más bases. ¡No! Es el castillo. Bueno, yo voy a armar el castillo mientras Bruno arma la base de la tienda. Ya armamos la base y él ya armó el castillo. Está súper bonito, pero no sé dónde va. Ajá. Creo que, a ver, ya no era el instructivo. Vamos a ver. Ya, él y se saltó varios pasos. Tengo que añadir. Es que abrí la bolsita más grande y pensé que era algo de aquí como las entraditas. Ah, está aquí. Sí, justamente. ¡Listón! Está bien bonito el castillo. Sí. Ay, los juguetitos andan cayendo. Ok, vamos a abrir otra bolsita. Yo voy a abrir esa y yo esta. Ah, no. Creo que esta es más grande. Vamos a abrir. Este creo que va a ser el anuncio de la entrada. ¡No, anaqueles! El peor enemigo de él. El peor enemigo de él son los anaqueles. No, también los míos porque son la peor parte de armarla, ¿verdad? Sí, es lo peor, es lo peor. Porque luego se desarman bien fácil. Si quieres ya nos pasamos a, nos saltamos a esa parte porque el anuncio parece que va a ser fácil de armar. Y los anaqueles son infinitos. Nunca se acaban. Nunca se acaban. Exactamente. Ahorita que termine el anuncio, ¿qué ayudo? No sé, escribe todos los palitos de diferentes tamaños. Hay unos chiquitos, unos más grandes. Ya, aquí tengo mi letrero, pero lo voy a poner hasta el final porque si no lo vamos a estar tirando. Aparte, falta poner la calicomanía. Estos son los chiquitos. Y, a ver, y va otro. Está difícil. Primero, en la primera base tiene algo así blanco y luego se encajan encima los palitos. Y ya los niveles los pones al nivel que tú quieras. A eso tampoco me gusta. Que tengas que ponerlo ahí como puedas. Es que es para que se pueda adaptar al tamaño de los juguetes que tengas. Es cierto. Y este creo que va hasta arriba, pero ¿cómo? Está raro. Ah, se encaja en el propio esto. Ajá, ajá. Ah, no, pues entonces déjalo separar más. Y son tres, entonces, pues sí. Ese va hasta el último, preferentemente. Lo voy a separar un poco más. Voy a poner uno al último. A ver, voy a ir armando los otros. Sí, porque los juguetes están bien grandes y tienes que dejar mucho espacio para que los puedas acomodar. Ok. Aquí está. Lleva las calcomanías que dicen Disney. Yo voy a ir viendo cómo armar esto porque está extraño, extraño. Si quieres, pásame el otro para pegarle la calcomanía de Disney Store. Sí. El equipo es más fácil de armar, la verdad. Sí, es más rápido. Si estuviéramos haciéndolo solos, sí nos tardaremos un montón porque así nos ayudamos y vamos aventajando. Mientras uno hace una cosa, el otro va pegando calcomanías o así. Oye, este estante no es este porque faltan los de las esquinas. Y aquí solamente están los del medio. Entonces, no sé si será este. La calcomanía estaba bien arrugada, ¿eh? Quedó súper mal pegada, pero es que estaba bien, bien chueca. Mira. Ni modo. Me va a dar ansiedad cada vez que lo vea, pero ni modo. Me va a dar algo. Ya vi, este es este estante porque sí, el otro no encajaba a las partes, no tenía sentido. Ya arreglé la calcomanía. La despegué y la volví a pegar y sí se pudo solucionar. La planchamos y todo eso. Y aquí tenemos los dos estantes que ya los pude armar. Quedaron súper bonitos, vean. Y ahora más les falta las calcomanías. Pero no sé qué calcomanía le ponemos ahí. Pues si te fijas, aquí salen unas como del Mandalorian. Es que... Como es del Mandalorian, no. Ah, esta es de Disney. Ah, esta. Sí, de Disney, cierto. Sí. Las del Mandalorian son de estas. Son los que son más grandes como de este. Así que ahorita vamos a armarlos. Entonces nada más le pongo a las de Disney, ¿verdad? Sí. Lo que no sé es para qué es esto. Creo que van así y aquí van dentro van estantes. Van entre los dos, ¿verdad? Sí, parece que van a ir más estantes. Así que falta que veramos más obras. Aquí van a estar. ¡Qué emoción! ¡Qué emocionante! Bruno, es bien rápido armando los estantes. Sí, yo agarré práctica de tanto estante que armoso. Ay, sí hemos armado un montón. No, estos no son estantes. Es alguna mesita o algo. ¡Ay! Ahorita la vamos a armar rápido. Parece que es esto. Es como la caja registradora. ¡Ay, tiene un Mickey! A ver, yo voy a abrir esto. A ver cómo me toca. Para ir avanzando, esto. ¡Ay, no! Otro estante. Tengo un imán para los estantes. Tú siempre abres los estantes. Yo esperaba abrir el que tenía estantes y mira. Sí, me tocó otro estante. Buena suerte. Gracias. De nada. Y luego ve todos los que son. Todos los letreritos estos, ¿dónde van? Esos que me tocaron armar, son súper fáciles. ¿Me dejas de jugar el estante? Sí. Esos son los más complicados de armar. Los de esquina, ¿verdad? Sí. Sí son los de esquina los que vas a armar. Sí. Sí, ahorita te voy a ayudar, yo creo. Ya que acabe esto. Sí, porque sí están difíciles. Y pues, ya armamos todos estos mueblecitos y ese estante. Aparte, les pegamos las calcomanías algunos. Le pegamos. Esto no sé qué será. Ah, no sé si será como un anaquel o una pantalla de anuncios. No sé qué será esto. Está raro. No sé. A ver, déjame ver si aquí dice. No, no dice extraño. O algo para pedir en línea. Porque algunas tiendas tienen como para que compres en línea y en la tienda y luego te lo llegaban a tu casa. Está raro porque como en el instructivo no hay letras. O sea, está como muy visual. Hasta eso me gusta. Me gusta cómo está hecho ese instructivo. Todo está súper grande y está muy bien explicado. Ah. Más estantes. Ay, me persiguen los estantes. Todos los sobrecitos que he abierto últimamente han sido estantes. Si quieres, yo ya armo estos y mientras... Voy abriendo los juguetes. Sí, no, tampoco, tampoco. Es que puros estantes. Me salen todos los estantes. Creo que son estos que salieron. Así que vamos a proceder a armarlos. Son muchísimos, oye. Sí. Sí, ya vi, ¿verdad? Sí. Yo no sabía, pero esto se abre. Sí. Yo armé uno de esos en nuestros kits pasados. Creo que nos salió un estante en una mini brand. Me acuerdo, de Disney. Ah, sí, sí, sí. Y pues como nos salió ese, no sabíamos que existía ese. Gracias a esa mini brand descubrimos que había este. La tienda de Disney. ¿Así va? Sí, creo que así va. Confirma. Confirmo. A ver. Sí, ese es. ¡Tarán! Y ya pudimos armar todos sus anaqueles. Encontré otro anaquel de los que teníamos de las bolitas que habíamos abierto. Así que también lo vamos a utilizar aquí. Y estos se juntan con esto. Así que eso voy a hacer. Yo sé nada más lo de tocar uno. Creo que sí, porque nomás están en grupos de cuatro. Listo. Así más o menos sin que quedar. Voy a abrir la otra bolsita. ¡Más anaqueles! No. A la caja registradora. Yo pensé que iban a ser más anaqueles. La cajita registradora. Es esta. Miren, tiene un Mickey aquí como para poner el número de caja. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonita! Lo que no sé es cómo van los anaqueles. ¿Dónde van? Sí. Pues supongo que así. Vean, ya armamos toda la tinta de Disney. Quedó súper padre. Nos sobró esto. Sí, es que se supone que deberíamos tener más estantes, pero pues solo tenemos este extra. No tenemos más. Aquí también nos faltó un estante, pero estos no nos han salido de Disney. No, y ahora vamos a empezar a surtir nuestra tienda. Empezando por el juguete que viene en la caja, que es este. Es Star Wars. No nos salió el Yoda. No. Y ya lo saqué. Nos salió una figurita de Star Wars. Sí, es rey. Vean. Yo no sé ni quién es. Es que a él no le gusta mucho Star Wars, pero a mí sí. A ver, ahora los sobrecitos estos individuales. ¡Ay, Peter Pan! ¡Qué padre! ¿Qué más tenemos? Vean, tenemos a Thor. Mi Avenger favorito. Yo no sabía qué era tu Avenger favorito. Está bien padre. ¡Ay, la guitarra de Coco! ¡Ay, yo la quería! Es edición dorada. ¿Será edición especial? Creo que sí. Creo que sí. La voy a poner aquí. Y por último es... Betty. ¡Ah, de Toy Story! Es la pastorcita. Pero ya no tiene su bastón. Vean, lo tiene nomás como impreso en la parte de atrás. Está medio raro. Es que se necesitaba hacerlo demasiado pequeño. Y bueno, ahora le vamos a poner las cositas de Disney que ya teníamos. Que son bastantes. Yo pensé que teníamos más poquitas, pero sí tenemos muchas. Vean, tenemos una cámara de las princesas, pero sale la sirenita. También tenemos a Rapunzel. Es como tan chiquitas las figuritas. Es difícil encontrarle las facciones. Las marelitas las voy a poner por allá. Aquí. Sí. Ve, lo puedes perder. ¡Ay, qué hermoso! Del otro lado. Ok. ¡Ay, qué hermoso es todo esto! Tenemos un teléfono de Mimi. ¡Oh, vean! Es una máscara de Spider-Man. Voy a poner un Stitch aquí. Un Iron Man. Vean, tenemos a Betty. Pero es diferente. Tenemos las dos versiones. ¿De dónde quedó? Bueno, creo que es la misma. Nada más que una trae capita y la otra no. ¡Padre! Vamos a ponerla una al lado del otro. Un Lotso. Ahí el Lotso no cabe. Tenemos una vaquerita. ¡Ah, miren! Tenemos a Woody y a Jessie. Voy a poner los pañales de Mimi. Estos no venían con el kit de Mini Brands. Pero yo compré una vez unas cositas miniatura que eran como cositas mexicanas y me salieron pañales y bebidas y así. Entonces le voy a poner los pañales de Mimi. Ah, bueno. Porque, pues, es Disney. Combina. Tenemos a Capitán América. Voy a poner a Blancanibes en el castillo. Y también tenemos a Forky. Tengo otro Woody. Tenemos todo lo de Toy Story, oigan. Sí. Tengo dos Darth Vader y un Stormtrooper. ¿Así llaman? Sí. Tenemos Darth Vader repetido en el área de Star Wars. Porque para dos no caben. Y esto que no es un juguete de Disney, pero igual se me hizo bonito. Esta tiendita no venía con carritos, pero nosotros tenemos uno de las otras tienditas y se los vamos a poner. Tenemos esos carritos que están súper chiquititos. Y aparte tenemos canastitas chiquitas. Y las bolsitas. ¡Ay! Es lo que les faltó aquí. Voy a ponerlas aquí para que cuando entres a la tienda puedas recoger tu canastita. Y aquí las bolsitas. ¡Ay, qué bonito! Dejen en los comentarios qué tal les pareció y cuál de esos juguetes les gustó más. ¿Hasta ahorita qué tiendita les ha gustado de todas las que hemos armado? Comenten. Sí, ¿cuál les ha gustado más? Y pues bueno, esas fueron todas las tienditas de mini brands que abrimos hoy. Dejen en los comentarios cuál fue su preferida. Mi favorita fue la de comida rápida. Mi favorita fue la de Disney, solo que no teníamos tantas cositas para llenar nuestra tienda. Exacto. Nos faltaron como estos estantes. Y también si hubiéramos abierto más esferitas tendríamos más estantes, pero bueno. Y aparte pues esta sí venía más completita, aunque es una tienda más pequeña. Y fue súper fácil de llenar. Lo que me gustó es que es muy diferente a todas las otras que hemos abierto. Eso me gustó muchísimo. No tiene estantes. No. Que es la parte más difícil de armar. Nos tardamos mucho menos armando esa que esta. Sí, comenten cuál de estas dos les gustó más. Y si ya han visto los videos de las otras tiendas de mini brands que hemos armado, comenten de todas cuáles les ha gustado mucho, mucho. Sí, y si no han visto esos videos, les voy a dejar un link en la descripción de este video con esos videos. También primero les voy a dejar un link a mi canal para que vayan y se suscriban si les gustan mis videos. Sí, pásense al canal de Eli de Super Manualidades. Y bueno, eso fue todo por hoy amigos. Suscribanse a este canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!